San José Pano A este lo conozco Te tenés que desmutear me parece El nuevo verbo que estamos Conjugando íntimamente Buen día Nene querido Martín García te abraza Que haces Martín querido Acá me decía que ustedes me mutearon Bueno ya está, ya está desmuteado Yo los denuncio Ustedes yo sé que censuran de vez en cuando a la gente No, pero entonces cambiar el verbo No es desmutear Es con otra letra de inicio Desmutear ¿Cómo andas? Una pregunta Pano, ¿cómo estás de salud? ¿Bien? Primero Estoy recuperándome Dormí, qué sé yo Desde que terminó el partido Nos vinimos para acá, escribí un par de cosas Y desde las 3 de la mañana De anoche hasta ahora Que son las 5 de la tarde Este, en varios episodios Dormí y me estoy Estoy tratando de recuperarme Estoy en los finales Del COVID Tengo las 4 vacunas Bueno, todo eso Pero no No creo que sea un buen momento Esto para pescarme la No, no El bicho Pero, ¿qué va a ser? El COVID Katari es una Una versión extraña Así que no No te descuides Escuchame, ¿dónde estás exactamente ahora? ¿En Doha? ¿En un hotel? Estoy en Nosotros estamos en el barrio La Perla En un departamento que alquilamos con Adrián de Benedictis Bar de Plata En realidad alquilamos una habitación, un living, una terraza y una cocina y un baño De una documentalista inglesa que ahora está trabajando pero que vive también en la casa Y que está, tiene su cuarto y el resto de las habitaciones como nosotros El barrio es La Perla y la zona es una especie de Venecia Una falsa Venecia con edificios que simulan los, este, te dan una idea de que estás Efectivamente en Venecia y hasta hay un puente que es igualito, es una réplica del puente Rialto Claro que el puente Rialto se construyó en el 1300, ¿no? Fue varias veces destruido y reacondicionado pero es del 1300 Esto lo hicieron hace un ratito, este, no sé, hace tres o cuatro años que construyeron Ese puente, estoy ahí mirando por la televisión el partido que están jugando Bélgica y Marruecos Le acaban de anular un gol a Marruecos Cero, cero, sí Con la ley Lautaro por el hombro Claro Y este maldito bar que, imaginate vos Marruecos le hacen un gol a Bélgica y van y se lo anulan Porque el tipo tiene medio, medio hombro adelantado, es una barbaridad Coincidimos todos con lo del bar, ¿no? Es tan odioso el bar, no sé si es útil o inútil, pero es odioso Es odioso, es odioso, yo la verdad que el fútbol era otra cosa, esto con el bar lo ha convertido en otra cosa totalmente distinta Es un, el bar es un congelador de emociones Muy buena, muy buena esa definición Exactamente Ahora, ¿qué ventaja te puede dar un hombro adelantado? Nada Ni siquiera te asegura la efectividad No, es odioso Escucho muy bajo, Ricardo Bueno, trataremos de enfocar mejor este micrófono Decía, no, decíamos nosotros que ni siquiera es segura su efectividad, su veracidad El bar está en discusión todavía, ¿no? Hay jugadas que son y no son Claro, el efectivo si vos lo mirás desde el punto de vista tecnológico es En algún caso, nene, porque en algún caso priva la intención, priva la velocidad Ah, sí, claro Hablo de los contactos personales, ¿no? Que son tan, tan únicos Y además esa cosa del adelantamiento tecnológico, ¿no? Esa cosa de un tipo que se ha adelantado milímetros Eso es misma línea, yo no, es una barbaridad Y para jugar uno Pero estamos acá contentos porque ganó Argentina Claro Preocupados porque Preocupados porque el equipo no juega Porque jugó muy mal No encontró nunca la pelota La pelota les quema Los estadios están refrigerados Pero Espera que voy a bajar un poco esto Porque hay un boliche enfrente Que pone música A todo lo que da Igual no se escucha, acá no se escucha Tengo que cerrar la puerta Este... ¿Qué almorzaste hoy? ¿Cómo? ¿Qué almorzaste? Me comí un cacho de pizza De esas... ¿Viste la pizza que... Tipo Pizza Hut Esas que son... Le ponen mucho... 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 Este... Tomate y poco muzarella Bueno, agarré un cacho de pizza Ese que había quedado de anteayer La calenté en una sartén Le agregué un poco de queso de máquina Y la convertí en una... De un par de posibles porciones de pizza Y bueno, y eso almorzaste Te decía del equipo Que la pelota les quema a los jugadores Cierto que los estadios están ultra refrigerados Pero... La pelota parece como que les quema Y no... Equivocan muchos, muchos pases Y hay cierto temor a perder la pelota Todo el tiempo jugando hacia atrás Con temor a perder La presión que sienten estos muchachos Es evidentemente muy grande Vos fijate que... Usaron a 19 jugadores en dos partidos ¿No? Sí Es un montonazo Un arquero Un arquero Cuatro laterales Tres centrales Varios volantes Y varios delanteros 19 de los 26 Ya jugaron... Es el equipo que más jugadores Utilizó en el Mundial Es un poco porque la confusión que reina Con el... Con el cuerpo técnico Y otro poco porque los jugadores No están físicamente bien Y es necesario ir probando A ver... Este... Graduando las energías Pero bueno Fue un alegrón grande Pese a todo esto Fue un alegrón grande El gol de Messi Ayer no te mueras nunca Messi Impresionante Y el gol de Chico este de River Enzo de Benfica Enzo Fernández Que también fue con un guante ¿No? Los escucho mal chicos Digo El gol de Enzo Fernández Puesto con un guante ¿No? Los perdí No los escucho Bueno a ver A ver si... Ahora, ahora Ahora, ahora sí Ahora sí Ahora sí Decime nene ¿Qué te imaginás Para el miércoles? Seguí colegiando las cartas Por supuesto Horacio del Prado Estaba hablando con vos nene Sí, reconocí la voz De Horacio del Prado ¿Qué haces Horacio? No sé nene Te escucha bárbaro che Estás fenómeno Levantaste de esa cartrera Este... Podrida Y andá a laburar Vamos Andá con las pirámides No, no puedo Mirá Empecé a transpirar Estoy hablando Seguido Y me empezó a agarrar tos Y a... Y a transpirar No estoy todavía En condiciones No estoy todavía bien Imagino para... Imagino para el miércoles Que... Que va a ser otro partido difícil Otra final Los polacos No mostraron nada Debieron perder Contra Arabia Saudita Que los superó Futbolísticamente Metieron un gol Eh... Uno de los goles Fue un macanón De un defensor Eh... No hicieron nada Contra... Vi el partido contra México Parte del partido contra México En la cancha Y vi por televisión Y vi por televisión El otro partido Contra Arabia Saudita Y no mostraron gran cosa A los polacos Así que bueno Eh... Espero que Estos muchachos Se hayan tranquilizado Los nuestros Sobre todo Scaloni Sobre todo Scaloni Que se tranquilice Sí, bueno Scaloni Necesita tranquilizarse También Eh... Con los mensajes Que manda Pero... Eh... Supongo que nadie Se debe sentir respaldado Porque Salvo cuatro jugadores Todos los demás Eh... Salieron Hay solo cuatro jugadores Que jugaron Los... Los... 180 minutos Los dos partidos Y uno de ellos Es de Paul Que... Que justamente Es uno de los que más Pases erró Y que... Es un tipo Ya sabemos que es un... Con un corazón de fierro Que mete Que... 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 Que corre Que... Que está en todos lados Pero que... No puede ser organizador Ni armador de nada Con... Con... Con tanto barullo Que tiene encima ¿No? Imagino que va a jugar Enzo Fernández Eh... Imagino que... Que va a haber Un equipo parecido Al... Al que empezó Con... Eh... Parecido al que empezó Contra Arabia Saudita Y contra... Perdón Contra México Y con la incorporación De Enzo Fernández Tal vez por... Eh... Por Guido Rodríguez Pero no sé Porque... Anticipar Es... Es una lotería Eh... Pensar en... En qué equipo Puede formar ¿No? Sí ¿Cómo viste A... A Francia Gran candidato? Y a... Y a Francia Lo veo como gran candidato Como gran candidato Que era ¿No? Inclusive lo veo Por arriba de Brasil Y eso que le falta Canté Y le falta Benzema Pero... Igual Tiene desbordes Tiene... Tiene... Dembélé por la derecha Mbappé por la... Por la izquierda Y... Y... Y los tipos Desbordan todo el tiempo Juegan con Guine Juegan a la antigua Tienen un buen tratamiento De pelotas Saben lo que quieren Saben lo que hacen Eh... Me parece que Lo mejorcito Que vimos hasta ahora Si bien Brasil También en su segundo tiempo Fue muy bueno Fue lo que... Lo que hicieron Tanto Francia Como España España tiene un equipo Muy joven Habrá que ver Como resisten después Pero... Pero tiene... Tiene buen juego Tiene juego asociado Juego por abajo Te da envidia Porque... Argentina está Lejos Muy lejos De aquel equipo Que habíamos visto En... En la Copa América Quedó... Aquello Se volvió A aquellos tiempos Iniciales De escalón Y cuando el equipo Hacía un gol Y se asustaba Y se metía todo atrás ¿No? Ayer por ejemplo Metió una línea De cinco Está jugando Contra México Que tiene... No tiene nada De delantera Y la entrada De Romero Fue para hacer Una línea De cinco Para asegurar El resultado Lo que pasa Es que bueno También uno Debe entender Que... Este partido De ayer Había que ganarlo Sí o sí Y... Porque si no Un empate Te dejaba afuera Y en este sentido Uno tiene que ser Un poco comprensible Y comprensivo Pero... Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay En definitiva Este... De todos los jugadores Ya están probados Todos prácticamente Los demás Que no entraron Son los que estarían Lesionados O todavía No están a punto Dibala Pienso en Dibala Por ejemplo Te volví Te volví a perder Entendí la primera Parte de la pregunta No la segunda Digo Nene Si los jugadores Que no jugaron Todavía Son los que están Lesionados O hay alguno Que está Este... Descartado Por... Por Escaloni Se corta Se corta Richard Se corta No... No los escucho bien Se ve que este micrófono Alguien que pruebe Con otro micrófono No, me parece Que es algo del Zoom Che Ahora Porque a mí me debes Pescar bien, ¿no? Los que estamos Por afuera por Zoom Funciona Claro Puede ser Puede ser Ahí está el libro Sí Escucha lo que La escucho en el Zoom Pero no el micrófono Ahora se lo escuché perfecto Tráete un camello Nene Aprendiste a andar en camello Te vi unas fotos En la escala previa Con las pirámides Te vi con unos tipos Vestidos raros Extraordinario Me dio vergüenza publicar Me dio vergüenza publicar La foto Con... Arriba del camello Pobre camello Pero con un esfuerzo Sobrehumano Y con un beduino Ahí que me agarraba Del forro Del pantalón Logré subirme a camello Porque me había pasado La última vez Que estuve por esto En esas tierras Estuve en Túnez Que había querido subir A un camello Y no me dio el cuero Y entonces Redoblé la apuesta Dije No, esta vez Tengo que subir un camello Le tengo que mandar una foto A mi señora Mostrándole que Yo soy Superman Y que tengo capacidad Como para subirme a un camello Y me subí Me saqué la foto Y me bajé Obviamente Será lo último Que haga, dijo No caminé ni dos metros Con el camello Super Pano Dale, dale No se escucha ¿Se escucha Pano? No escucho No escucho a Brasio Lo escucho bien a Brasio No se des Bueno, Brasio Esa tecnología de Catar Funciona bárbaro Y la nuestra está medio chueca Te escucho todo perfecto Tranqui con eso La tecnología de Catar También tiene lo suyo Hay momentos Acá no tuvimos internet Un día y medio Pasó lo mismo Que en Villa Echenabucía Acá Había que llamar al proveedor Y el proveedor decía Que era Sobreabundancia De usuarios Que no estaban preparados Para eso Y un día y medio No tuvimos internet En la casa Y estamos en un barrio Pinoli Que es una especie De Puerto Madero O sea que lo de la tecnología También tiene lo suyo A veces no hay wifi En el palco de prensa Tienen Tienen todo Es muy curioso Tienen todo mecanizado Tienen millones de personas Puestas al servicio De guiarte Por ejemplo Para ir al subte Hay una persona Cada dos metros Que te dice Metro this way Metro this way Metro this way Y hay uno Por ejemplo A veces Vos lo ves a los tipos Y parecen Viste los Los gatos chinos Esos que mueven Eso que mueven El brazo La cabecita Bueno Son como Son como los gatos chinos Que te van indicando El camino Y hay millones Pero Si vos le preguntás Discúlpeme La Que se yo Cualquier cosa Cualquier cosa Que lo saque Del libreto Ahí te empiezan A trastabillar Les cuesta mucho Porque además Por otro lado Son gente que Que la capacitaron De última Para esto Tienen Tienen todo Más o menos Armado Y Pero Pero se equivocan En los momentos Por ejemplo En la cancha Es horrible Que En los momentos En los que No hay partido Hay altavoces Al máximo Y con música Y con Tipos que gritan Desaforados Tipos Son Marcelos Chinelis Cataríes Que gritan Que gritan Cosas incomprensibles Y vos decís ¿Por qué gritan? Cállense la boca Si Permitan escuchar A las hinchadas Bueno A propósito De hinchadas Les digo Que ayer Si se hizo notar La hinchada argentina Contra la vía saudita Había No habían sido superados Por los saudíes Que están muy cerca De acá Que son el segundo país Que compró Entradas Y Y los tipos Le coparon la parada Argentina Pero Dicen Por allá Yo no lo pude Chequear No lo pude comprobar Que viajaron Algunos barra bravas Argentinos Con algunos bombos Y pusieron un poco De orden En el escenario Para que se notara Que Argentina Estaba En la cancha Y esta vez Contra México Fuimos locales Otra vez Verdaderamente Porque Después quedaron Como 15 minutos Más Al final del partido Cantando Y Alentando Y el aliento Fue permanente Todo el partido No como Contra Arabia Saudita Cerrado Que quedó Tan golpeada La hinchada Como el equipo Cuando metieron Los dos goles Los hijos Bueno Nene Si me estás Escuchando Prometemos ¿Me escuchás Nene? Te escucho Te escucho Vamos todavía Bueno Te dejamos Para que te repongas Y te recomendamos A A Y A A todos Los Los amigos Que están ahí Que te cuiden También Y el domingo Que viene Volvemos a estar Con dos No, no, no Te pierdo Te pierdo ¿Me escuché? No, no se escucha Oye, menene Nene Pano Juan José Pano Excelente La etapa De página 12 De hoy Con Messi Y dice El título es La fuerza De la esperanza Y en página 2 Empieza tu nota En página 3 Esta es la de Gustavo Veiga La tuya es Por ahora No sale de memoria Muy buen título Fue lo que nos explicaste Acá A la pregunta De plaza Sobre todo De plaza Hola Sí ¿Y la etapa Qué es? ¿El dibujo de red? No No La etapa es Messi Mira Te muestro por zoom Messi de espaldas Con los dos brazos Extendidos Los puños en alto Y se lee Messi En su espalda ¿No es cierto? Y grande Hacia arriba Mucho cielo La fuerza De la esperanza Que tiene una resonancia En la política nuestra En lo que estamos viviendo Estos días ¿No? Sí, sí Claro Yo creo que también Esto También Tiene un Un peso enorme ¿No? Porque hay Quien está esperando La derrota De la selección Para que Para que Sea Sea gigante El El mal humor social Y la verdad Es que No debería Ni Creo que no debería Tampoco Guiarnos El El humor social Del fútbol El fútbol Es una pasión Que nos Que nos atraviesa Que nos Que nos une Y debería Debería ser otra cosa Pero sí sé Que hay Quien especula Con todo esto Y Y estuvo bueno Que no hubiera Nadie Que nos nufara Esta vez Horacio Despedilo En nuestro nombre Al querido Nene Pano Que ya que no nos Escucha Y Y agradeciéndole La noche Las cuatro estaciones De Vivaldi Se escuchan acá Mirá Acá tengo Todo el día Vivaldi Que está lindo Escucha Vivaldi Pero ¿Por qué me lo ponés Tan fuerte? Escucha Escucha Pero No 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 hay necesidad De tanto ruido Digo Es un mundial ruidoso Un poco de trauma Ah Un lindo título Bueno Horacito Estás encargado De despedirlo Al amigo nene Hasta el domingo Horacio Volvé Traducido Horacio Que se titule Hacete una nota Que se titule Un mundial ruidoso Aunque sea una notita de color Muy buena Muy buena Sí, sí Me das una buena idea Porque Hay ruido En todos lados Está bueno Que Que haya Que haya ruido Pero No ese ruido Artificial Que los tipos Que los tipos Plantean Porque Da la sensación De que necesitan Que creen Que uno necesita Que todo el tiempo Sea Este El clima festivo Y no es así Dame un poco De calma Que no decaiga Que no decaiga Que no decaiga Hay cosas graciosas Hay cosas divertidas Acá Vemos todo el tiempo Que Se plantea Que Y leo En diarios argentinos Que destacan Peleas Entre hinchas Argentinos Y mexicanos Y La verdad Que no No se advierte Acá eso Por lo menos No advertimos nosotros Salvo Alguna cosa Muy esporádica Si vimos gente En el En el metro Conversando Amigablemente Amablemente Vimos a unos mexicanos Que eran muy divertidos Y Este Iban cantando Messi 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 Sorprendían Con el canto Messi México Messi Messi México Este Muy bueno Muy bueno Y esas cosas Que 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 son divertidas Que son Ingeniosas Que se yo Son Que Que Son propias del fútbol ¿No? Horacio Del Prado ¿Vos me escuchás? Te escucho Pero cuando seguís Hablando Ya no te escucho más A ver Dale Intentá No Para Despedirte Nene Hasta el domingo Que viene Para despedirme Bueno 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 Buenísimo Buenísimo Les agradezco Mucho Eh Que me despidan Así no sigo gastando Energía Que me queda Poco Les mando Fuerza Les mando un abrazo Grande Los quiero Martín Gracias Horacio Ricardo Abrazo Le mando un abrazo Muy grande Cuidate Y Vamos Argentina Vamos Vamos Marruecos Gol de Marruecos Vamos Marruecos Vamos Marruecos Vamos Nene Vamos Marruecos Vamos Vamos Es que entró uno Que decía Alá En la espalda Dios en la cancha Lo pueden perder Vos sabés que Regó el gol todavía De Marruecos Estoy con delay Están por patear Un córner Viene el córner Ahora sí Y gol Y se lo comió Courtois Otra vez ¿No? Otra vez Courtois Se lo comió Courtois Que es el mejor Arquero del mundo Sí señor A priori Era el mejor Arquero del mundo No te digo Este es un mundial Raro Es raro Ahí están todos los marroquíes Es lo que parece Mundial raro Celebrando Mirá vos Qué locura Qué locura Bueno voy a terminar De ver ese partido La cara de Courtois Pobre Abrazo grande Muchachos Abrazo Gracias No por favor Gracias a ustedes Chau chau La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Mi justicia Porque en esto No se puede tener dualidad Decatada Yo no puedo tener la altura De una parte synthesizados La primera parte Ya no se puede tener Que la otra parte Como la otra parte Quίν Lives Incluso Conrimor No se puede tener